En Puerto Rico, graba, graba, alrededor, en Puerto Rico, 135, no hay uno que me pueda defender, primera categoría, cualquiera, no hay uno, puertorriqueña menos. Aquí, ojito, voy aquí. Permiso. Caldeado. Me estoy criticando, me dice que no puede chocar el suco, no lo malicierta. Hay uno para R, papi. Ok, corillo, como ya vieron en el intro, este uno para uno se tenía que dar. Ya era hora de que, papi, este hombre está hablando mierda con cojones, a mí me tiene bien molesto y tengo que venir a darle en la cara. Ya ustedes saben cuáles son las reglas, pero para explicárselo el corillo, con uno para uno. Están nervioso. Chicos, no estoy nervioso, está nervioso, está nervioso, corta, corta, que está nervioso. Un uno para uno, el que gane dos, va siete puntos, no hay línea de tres puntos, todo vale uno. Todo el día, negocio, ay, que las tires, que las tires. Venga al mismo tiempo que tú. ¿Dónde vas? Esa vio un pata. ¡Ah, güera! Permiso. ¡Diablo! 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 ¡Muchas difen! Ahora sí, ¡Ahora sí! 2-1 ¡Vamos! ¡Negocio! 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 ¡Suscríbete! ¡Más sonido! Argumentaria que ya te traerarem ¡No es perdonarte! ¿Te pones esas cosas cada vez? Ahora Cámaras talas 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 Cámaras talas